En China, lugar donde tuvo inicio el coronavirus, fue alertado tras detectar alimentos infectados de COVID-19 y fue en Siuchou, en la providencia oriental de Anui, en donde las autoridades informaron sobre un paquete de carne de pollo congelado que contenía este virus. Sin embargo, no es la primera vez que esto pasa en el país, pues ya se había detectado este tipo de situación de alimentos congelados provenientes de otros países. La última ocasión se dio en un producto de Argentina. El Centro de Prevención de Enfermedades del Condado de Laián, correspondiente a Siuchou, indicaron que es la primera vez que en un producto nacional resulta infectado de coronavirus. Detalló que fue un lote de muslos de pollo provenientes de una fábrica local de la multinacional estadounidense que resultaron positivos a las pruebas. Ante esto, la institución realizó pruebas de COVID-19 a 2.700 empleados, de las que apenas han conocido 2.300, todos ellos negativos, mientras que esperan el resto de los resultados para tomar decisiones. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.